¿Qué tal amigos? Muy buenos días, son las 10 con 15 minutos, ya estamos listos para transmitir Conciencia Planetaria esta semana, pues ya a cuatro días de 1.440 minutos por La Paz. Le vamos a comentar pues todos los avances en relación a las personas que ya confirmaron su asistencia, entre ellos también el grupo de ISHA que se encuentra aquí con nosotros representando por Mariela, muy buenos días. Muy buenos días. Y como todos los lunes está con nosotros Graciela Valleza, ¿cómo estás Graciela? Muy bien Saíl, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están empezando la semana? Pues ya enfilándonos a este gran evento, durante el fin de semana estuvieron registrándose las organizaciones de AMA, que es una de las pues nombres que se le quiere proponer que se llame la tierra, que se llame AMA y esto adrede de una reunión internacional que tuvo Ceres FM, Ciro Echeverry en España y se generó una tribu a nivel global y a su vez que tuviera representación en diversos países y Ciro Echeverry con otros personeros allá en España sobre el mes de mayo definieron el que se pudiera hacer un manifiesto, una propuesta para un nuevo nombre para la tierra. La propuesta es interesante que en lugar de llamarle Planeta Tierra es Planeta AMA. Está hermoso. Está hermoso, está muy lindo, muy femenino. Y bueno, estas tribus que están coordinadas por Claudia, que se encuentra en Uruguay en este momento, pues ha coordinado la posibilidad de que estas tribus estuvieran también activas y participando en el rezo de los mil coacciones cuarenta minutos por La Paz. Así que por lo pronto ya durante el fin de semana estuvieron registrándose casi ocho países, unas veinte personas y nosotros hemos abierto ya el evento, además de la página, si usted busca mil coacciones cuarenta minutos en Facebook. Por cierto, Lalo, que si entras a Facebook en el nuevo, en la nueva liga del evento, hay un nuevo banner. Seguramente está localizado mucho más fácil en la página de mil coacciones cuarenta minutos para que nos lo presentes también al aire. Y esto magnifica y hace una resonancia porque las últimas banderas que yo coloqué en el mapa de Google ya estábamos contabilizando veinte países. Así que esto ya lo vuelve un evento internacional y que pues tiene como intención el poder sostener un rezo durante veinticuatro horas y generar entre todos una masa crítica. Pues bueno, estas son las últimas avances del evento. Y bueno, cuéntanos, Mariela, Isha, una de las líderes, por cierto, más importantes en el planeta en términos del desarrollo de la conciencia. No sé si sabe ya del evento, está enterada, si ella ha manifestado o ha compartido algo en relación a este evento, si puede enviar un mensaje, si ella va a estar meditando, si los grupos de Isha van a participar. ¿Cómo va esto? Vamos a estar los maestros de la fundación porque Isha todavía no ha llegado a México. Así que vamos a estar haciendo a los maestros de la fundación una práctica para que las personas puedan conectarse con su experiencia de amor incondicional, que es el nombre que le pone Isha a esta experiencia interna que tenemos de paz y de amor. Así que vamos a estar haciendo una práctica en los mil cuatrocientos cuarenta minutos donde las personas van a tener la oportunidad de empezar a conectarse con el corazón de cada uno. Lo que sería sensacional es que alguien de ustedes le pudiera enseñar el proyecto para que, como ella tiene una red a nivel mundial, que pudieran también compartir el evento en otros grupos, no solamente en México donde viene y da el seminario. Ojalá que en estos días, ojalá hoy y mañana pudieran hacerle llegar esta invitación. Sería sensacional que solamente, pues, simplemente la organización pudiera conocer y pudiera apoyar el evento, pues es gratuito y tiene una intención muy linda. Cuéntanos, Isha, ¿qué es el trabajo que viene realizando en los últimos meses y dónde está su acento más importante? Bueno, ella va a estar llegando ahora a México en los próximos días y va a estar, como es una embajadora de la paz, va a estar dando mucha labor social. Vamos a estar haciendo, vamos a compartir una, bueno, una enseñanza con las personas que están, mujeres sobre todo, que están bajo la violencia. Vamos a estar enseñándoles a un grupo de mujeres que pertenecen a diferentes fundaciones y también vamos a estar yendo a Guerrero, que fue, digamos, el lugar donde fue afectado por las tormentas. Vamos a estar enseñando ahí a 500 personas como labor social. Y, bueno, nosotros, aparte, si no está Isha, los maestros de la fundación, nosotros estamos yendo a diferentes cárceles o reclusorios, como en Querétaro, en Morelia. Seguimos dando el apoyo a esas personas que, bueno, que están privadas de la libertad, pero que todos estamos buscando lo mismo, esa paz interior, esa libertad interna y, bueno, encontrar el amor dentro de nosotros. Sí, de hecho, esa es una labor poco conocida de la fundación Isha, pero cada vez que tú te inscribes a un seminario y pagas, que además es poco, con eso se financian luego estos otros seminarios que son gratuitos. A mí me ha tocado acompañarlos, por ejemplo, a un proyecto muy interesante que hubo hace unos años en las cárceles. Estuvimos trabajando en el Reclusorio Oriente, en el Reclusorio Femenil de Tepepan, con excelentes resultados. Exactamente. Es un trabajo que Isha ha promovido mucho a lo largo de toda América. ¿Cuándo llega Isha a México? Está llegando en los próximos días. No tengo la fecha cierta, pero está llegando en los próximos días y, bueno, va a estar haciendo ese evento con las mujeres y también, bueno, yendo a Guerrero, que va a ser ya después del seminario que ella va a estar dando el 26 de octubre, que vamos a estar dando, bueno, el seminario para toda la gente que quiera participar. Incluso, bueno, nos pueden llamar al 91 15 08 50 para inscribirse y, bueno, también pueden entrar a la página www.illa.com donde pueden entrar y ver muchísima información sobre la labor de Isha, esta embajadora de la paz, que nos enseña herramientas para poder encontrar esa paz interior dentro de nosotros, ¿no? Donde podamos estar experimentando ese silencio, esa paz, esa dicha que estamos buscando, bueno, desde toda nuestra vida, ¿no? Esa experiencia. Claro, tenemos alguna imagen de Isha para poder mostrar y que nos cuentes Isha quién es y dónde viene su aportación y por qué ha sido tan exitoso lo que hace, qué es lo que nosotros encontramos en el mensaje de Isha y cómo puedes definir esta actividad que ella realiza desde hace ya muchos años. Lo más importante es que Isha te da unas herramientas donde uno puede empezar a experimentar esa paz, esa libertad que ella ya experimenta, ¿no? Su estado de conciencia tan elevado. Bueno, ella nos da los pasos que ella siguió para conseguir este estado de conciencia que tiene en este momento. Entonces uno empieza a experimentar eso, ¿no? Con las herramientas que ella nos enseña, que son cuatro herramientas, empezamos a elevar la vibración de todo nuestro cuerpo físico y emocional y ahí comenzamos a mover todos nuestros miedos, nuestras preocupaciones, a sacarnos todo eso encima que no nos permite ser felices en este momento. Entonces, ¿ella es un canal o es una persona que tiene una conexión luminosa y de lo que tú has escuchado hay un ser, hay un maestro detrás de ella? ¿Cómo funciona esto? Ella es lo más importante que ella dice, que no tenemos ni que creer en su mensaje ni en ella. Eso es lo que más me gustó a mí, por ejemplo, cuando la conocí, ¿no? Que no tenía que seguirla, no tenía que creer en lo que ella me decía. Ella me daba las herramientas para encontrar mi propio maestro interior. ¿Pero ella le da fe a lo que transmite en términos de Dios, en términos de un maestro, o simplemente es la conciencia la que se expresa a través de ella de lo que tú cachas, de lo que dices? Exactamente, ella es conciencia y, bueno, ella te da como esa... Es un ser consciente. Exactamente, es un ser consciente y ella te da esas herramientas para lograr eso, ¿no? Entonces ha generado un método. Exacto, ella tiene el método que utilizó para... Que le funciona a ella. Exactamente, o sea, como la receta que utilizó para lo que ella logró, ¿no? Esa cosa es interesante, ¿no? Porque no es una persona, no es un maestro, no es una cosa artificial, sino es la conciencia y es la que tiene esa experiencia de la conexión consciente con esta inteligencia en el universo y la transmite. Pues yo te voy a decir, te voy a hablar de mi propia experiencia, a mí lo que me ha ayudado muchísimo el sistema es que no te pierdes en mil prácticas, teorías, tienes que tomar mil cursos, tienes unas herramientas que ya están contigo y tú le sacas el provecho que quieres. Como dice Mariela, yo la primera vez que vi a Aisha, la verdad me pareció un evento muy masivo, a mí no me gustan mucho las cosas masivas, la verdad ahora está mucho en televisión, si yo lo hubiera visto en alguno de sus programas, no sé si hubiera ido, pero me encantó que dijo, no me creas nada, experimentalo. Bueno, ya había yo pagado, ya había ido al curso, dije que pierdo con seguirlo y fue maravilloso, la verdad que puedo tomar muchas cosas, yo soy terapeuta, siempre estaré en crecimiento, pero encontré mi herramienta, mi práctica personal. A ver, pero ese es a lo que voy. ¿Has estado en escuelas? ¿Has estado con maestros, con facilitadores? ¿Qué diferencia tú percibes que te da Aisha que no te den los demás? La sencillez, la simpleza, una práctica que puedo hacer desde mi cama, sin levantarme, sin decir cosas en otros idiomas, sin preocuparme en cómo estoy, si estoy bien, si lo estoy haciendo mal, es perfecto como es, y yo creo que lo que más me ha cambiado a mí es esa parte de Aisha que te enseña a aceptar las cosas exactamente como son. Ok, sin interpretar y sin nada. Bueno, y tú que estás ahí, igual lo mismo, de alguna manera esta práctica, por cómo la estamos entendiendo en este momento, no requiere demasiada complejidad y así es la respuesta, cuántos participan, cuántos han encontrado en el método, en cuántos países está, cuéntanos un poquito de la fundación. Bueno, la fundación, hay muchísimos estudiantes en todo el mundo, en realidad vienen pero de Europa, de Asia, bueno, se llevó hasta Turquía este seminario también, así que está siendo cada vez más conocido por todo el mundo, porque es una práctica tan simple, tan simple como decía Graciela, donde uno no necesita ninguna postura, ninguna idea, está libre de creencias, de religión, simplemente uno tiene cuatro herramientas donde poder enfocarse en el amor, en la apreciación, en la gratitud, donde uno empieza a enfocarse en todo eso bueno, eso es lo que empieza a crecer dentro de nosotros. Y en el momento presente. Exactamente. Es una herramienta donde nos mantiene muy en el momento presente. Normalmente nosotros siempre estamos en el futuro, con el miedo a lo que va a pasar o a lo que va a suceder, que la inseguridad, que los hijos, que el colegio, que el trabajo, y todo eso hace que uno viva en un estado de estrés, ¿sí? Entonces cuando uno tiene una herramienta donde puede volver al momento presente y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo en este momento? Ah, no está sucediendo nada, pero nuestra cabeza es un infierno. Está como dándole vueltas a miles de cosas, ¿no? Nos podemos ir a la mejor isla del universo de vacaciones, pero si nuestra cabeza está preocupada por lo que dejamos, por lo que no hicimos, por lo que nos olvidamos de hacer en el trabajo, por los hijos, por lo que sea, ese paisaje que tenemos ahí. Y eso es lo que tú consideras que sería bien importante de lo que aporta Isha. Exacto. El método para experimentar la conexión y ya está. Y por ejemplo, ella ha trabajado cuando fue el temblor en Chile, estuvo dando apoyo, pero a más a las personas. 5.000 personas, 5.000 personas donde estuvo dándole las herramientas para que, obviamente, esas personas que estaban con muchísimo miedo, que estaban inseguros, habían perdido todo, y bueno, que pudieran encontrar esa seguridad interna, ¿no? Como le pasó a Isha en sus 28 años, donde ella pierde todo, donde pierde todos sus bienes materiales, porque hubo un... Ella es australiana, entonces en ese momento en Australia... Crack. Hubo un problema económico donde perdió todos sus bienes materiales, y en el término de seis meses, en ese lapso justamente, ella pierde seis personas muy cercanas, como su padre que fallece en ese momento, su abuela que había sido... Experiencias muy duras. Exactamente. Su abuela que había sido como su madre, su novio, su perro, que ella adora a los animales, y en ese momento ella se dio cuenta que perdió todo, toda su seguridad económica y también afectiva, ¿no? Porque había perdido su padre, su novio, su perro, todo en ese momento. Entonces ahí es donde ella empieza a hacer este camino espiritual, donde empieza a ir como una búsqueda interna, de encontrar esa seguridad interior, porque ella ponía su seguridad en todo el afuera, ¿no? En su trabajo, en su éxito, era domadora de caballos, era cantante, y era exitosa en todo, y tenía muchísimo dinero, pero en ese momento perdió todo. Entonces se dio cuenta que eso era algo efímero, ¿no? Esa seguridad. Y eso fue la que le empuja a buscar algo que estés mucho más arriba de eso. Exactamente. Que no dependas de la fuerza, de las circunstancias. De las circunstancias. Muy bien, está listo el video, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes tenemos listo un video. ¿Es sobre el seminario? No, sobre los estudiantes de ISA. Sobre los estudiantes de ISA. Vamos a ver el video. Y regresamos, no se vaya. También tenemos en la segunda parte del programa Manuel Mata, hasta España, es un coach que tiene varios textos escritos, que nos propone precisamente reinventarse la gestión del cambio. No se vaya, esto es conciencia planetaria. Me�én. Gracias por ver el video.